Hola, ¿qué tal? Es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones meteorológicas para este fin de semana son las siguientes. Tenemos una zona de inestabilidad sobre la parte central del Pacífico y esta mantiene el ingreso a una obesidad importante a cien entidades tanto del occidente y centro del país. También un canal de baja presión sobre la porción sur del territorio nacional mantiene un potencial de lluvias moderadas a puntualmente fuertes principalmente sobre estados como lo es el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. La península de Yucatán también con bajo potencial para lluvias importantes en el transcurso de este fin de semana debido a la entrada de humedad proveniente del mar Caribe. Para el domingo se espera el nuevo ingreso de un sistema frontal, este sería el número trece de la temporada y con ello pues ocasiona el arrastre de humedad importante sobre entidades de la frontera norte del país. Posteriormente en el periodo de pronósticos se estará internando hacia la parte norte del territorio nacional, generando una disminución de las temperaturas matutinas para lo que es el día lunes. Tenemos también el arrastre de nubosidad que da origen a precipitaciones moderadas a puntualmente fuertes, principalmente sobre la región norte del territorio nacional. Vamos con las temperaturas donde se espera lo siguiente para la región del Pacífico Norte, la temperatura mínima se recupera objetivamente, sin embargo pues tenemos la presencia de algunas precipitaciones para ciudades como Chihuahua, Cabo San Lucas, Baja California, y esto debido a la zona de inestabilidad que se encuentra sobre el Pacífico Central mexicano. Para el Pacífico Centro las condiciones son las siguientes, una recuperación también óptima de la temperatura mínima y de la temperatura máxima, sin embargo también el ingreso de humedad proveniente del océano pacífico en conjugación con la zona de inestabilidad mantiene un potencial de lluvias importantes tanto para zonas del centro, occidente y noroeste del territorio nacional. Para el Pacífico Sur las condiciones son las siguientes, incremento de novedad hacia la tarde noche en el transcurso de este fin de semana debido a la entrada de humedad proveniente del océano pacífico y al canal de baja presión que se encuentra posicionado sobre esta región, pues bueno una recuperación óptima de las temperaturas para este fin de semana sobre esa región. Para la península de Yucatán hacia el fin de semana se esperan lluvias como les había comentado ya anteriormente, esto es debido a la entrada de humedad proveniente del mar Caribe, pues mantiene un potencial de lluvias moderadas sobre esta región y entidades como Mérida, la temperatura máxima estará oscilando entre los treinta y tres y treinta y cuatro en Cancún también entre veintinueve y treinta grados Celsius la máxima y la mínima de manera general entre veintiuno y veintidós grados Celsius. Para entidades del Golfo de México las condiciones son las siguientes incremento de novedad hacia la tarde noche debido al desplazamiento de canal de baja presión ya que posiblemente se esté acercando el sistema frontal sobre la parte noreste del territorio nacional, pues bueno incrementa la nubosidad para este fin de semana sobre esa región y el potencial de lluvias moderadas a puntualmente fuertes, enfocadas principalmente en la porción sur de esta región. Para la mesa del norte las condiciones son las siguientes, de manera a generar hay una recuperación óptima, la temperatura máxima y mínima, condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de la tarde con incremento de nubosidad conforme se acerca el sistema frontal número trece de esta temporada. Para entidades de la mesa del centro las condiciones son las siguientes, recuperación óptima de la temperatura tanto mínima como máxima, condiciones de cielo parcialmente nublado con incremento de novedad hacia la tarde noche y un bajo potencial de lluvias moderadas acompañadas de actividad eléctrica hacia la tarde noche. En el Distrito Federal las condiciones esperan de la siguiente forma, en el periodo de pronóstico entre veintitrés y veinticuatro estará oscilando la temperatura máxima, la mínima entre once y doce grados celsius para el día de hoy, la temperatura máxima probablemente alcance los veintidós grados celsius y la mínima los once grados celsius en cuanto a condiciones de cielo estará, este estará medio nublado en el transcurso de la mañana del día de mañana y posteriormente una disminución importante de la nubosidad para lo que es domingo y lunes. Esto fue el reporte de tiempo, pero si ustedes requieren de mayor información los invitamos a que visiten nuestra página web o bien nos sigan a través de Twitter en arroba con agua guión bajo clima. Gracias. Música Música Música